Muy buenos días para todos. Hoy estamos iniciando una nueva mañana. Lo hacemos con mucha fe, con mucha alegría. Estamos celebrando el día domingo, día del Señor. No olviden, queridos hermanos, que hoy todos somos invitados a participar del pan de la palabra y del pan de la Sagrada Eucaristía. Hoy el Evangelio nos da, o nos presenta una confesión muy hermosa y de ella nos va a hablar el padre José Martínez Vega. José Martínez, él es el párroco de la parroquia San Juan Eudes en Villa Vicencio. Padre, bienvenido. Gracias, monseñor. Gracias a todos los hermanos que desde muy temprano están acompañándolo. Hoy la palabra, como siempre, cada domingo nos interpela. La pregunta que Jesús le hace a los suyos es la pregunta que nos está haciendo también a nosotros hoy. Para ustedes, ¿quién soy? Y Pedro, nuestro futuro papa, el sucesor de Jesús, va a responder desde la fe. Tú eres el hijo de Dios, el salvador, nuestro Señor. Y eso es lo que tenemos que nosotros proclamar cada día, pero desde la experiencia vivida, sabiendo que tenemos al Señor que conduce la vida, sabiendo y experimentando a ese salvador que siempre está con nosotros, a ese hijo de Dios que nunca nos deja solos. Y qué bueno saber que cuando Pedro hace esa confesión, el Señor le da una responsabilidad, le entrega las llaves del reino de los cielos para que él tenga el poder de abrir, de cerrar, de perdonar, de atar y de desatar. Y qué hermoso saber que hoy tenemos al sucesor de Pedro, el papa Francisco, porque tenemos y estamos invitados a orar. No olviden, queridos hermanos, esa oración por el papa. Él siempre, cuando tiene una reunión, un encuentro, termina siempre diciendo, Rezen por mí. Rezen por mí. Pues hoy vamos a orar por él. Y en este domingo, queridos hermanos, en toda nuestra iglesia colombiana, estamos invitados a hacer una colecta especial que se llama Dona Novi. Es una colecta para ayudar al sostenimiento de nuestra Santa Madre Iglesia y poder hacer las obras también de misericordia. Por eso, les invitamos a ser generosos. El Señor nos dice que el que siembra generosamente, generosamente recogerá. Y que el que siembra tacañamente, también eso mismo recogerá. Agradecemos desde ya por esa generosidad de cada uno de ustedes. Este es nuestro día, lo colocamos bajo la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Feliz domingo para todos. Ojalá ha vivido en familia. Amén. Amén.